Y por lo general lo hacemos dos veces al año, en esta altura del año y después octubre, por ahí, las volvemos a hacer. Bien. ¿Mucha gente ha concurrido? Sí, la verdad que sí, nuevamente nos respondieron bien. Bien. ¿La cantidad tiene usted una idea estimativa? ¿Cuántas personas son las que concurren? Y alrededor de 50 personas, más o menos, vienen por feria. Bien. ¿Son las familias que ya tienen identificado o son familias nuevas? Y hay familias nuevas. Siempre se suman una o dos familias más por cada feria. ¿La ropa que se otorga es ropa que se dona a la iglesia, que gente dona particulares a la iglesia? Sí, sí. Son donaciones que recibimos, nosotros las seleccionamos, la lavamos, la ponemos en condición. Así que hay que coser, cosemos y bueno, después sale a la venta. Sale a la venta. ¿Qué precio tienen las prendas? Tres prendas por 100 pesos. Bien. ¿La gente valora esta historia de que se pone a la venta? ¿No es que se regala? ¿Cómo lo toma? Lo toma bien. Ellos lo reciben bien quien viene a comprar y también hemos tenido respuesta de las personas que donan. Digamos, lo ven bien de que tenga un mínimo costo. Bien. Esto es como para que haya una contraparte del otro lado que también hace un esfuerzo económico en esto. Sí, sí. Para que realmente valoren y también a nosotros nos ayuda para poder seguir comprando el jabón y todo lo necesario para ponerla sin condiciones. Vemos más hombres que han venido que otras oportunidades. Sí. Eso es algo nuevo que se está viendo ahora, que hay hombres que vienen a comprar ropa. Muy bien. Antes les llevaban las mujeres. Sí, sí. También es la realidad de la sociedad, ¿no? Que hay papás, hay hombres separados, papás con sus niños. Así que bueno, son ellos quienes vienen a comprar. Bien. ¿Y hoy eres al aire libre? Sí, sí, al aire libre. Muy bien. ¿Toda la gente de la iglesia trabaja en esto, en este ropero? No, no. Durante el año somos cuatro personas que trabajamos en el ropero y después para la feria, bueno, se suman algunas personas más. Muy bien. Seremos alrededor de 10, 15 personas trabajando por feria. Muy bien. ¿Y cuántas prendas salen a la venta hoy aproximadamente? ¿Recordás? No. No, pero hay muchas. Son muchas, sí, sí. Muy bien. Son muchas, sí.